La cirugía del apéndice se realiza cuando ya el apéndice se llega a inflamar, es decir, cuando el paciente tiene apendicitis aguda. No se realiza una cirugía de forma lectiva debido a que no es necesario y la incidencia de apendicitis aguda no lo justifica. Cuando hay apendicitis aguda, la evolución que lleva el paciente con el cuadro de dolor abdominal generalmente se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, siendo cuadros de poca duración mucho más fácil de tratar, con cirugías relativamente cortas, menores de una hora. Si el cuadro no se atiende a tiempo y evoluciona más allá de 24 o 48 horas, la apendicitis se vuelve una apendicitis complicada, donde puede haber perforación del apéndice y puede haber una peritonitis generalizada. En ese caso la cirugía se vuelve más compleja y la duración aumenta, tanto así que puede durar una o dos horas por el lavado abdominal que es necesario realizar para disminuir las complicaciones postoperatorias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!